Muy bien, celeste y blanco, impecable. La banderita de Feynman, la corbata celeste, el blanco. Yo vine rojo y blanco, no, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, le cuento, le cuento. Tenemos imágenes exclusivas del santuario que ha preparado el gobierno para mañana sábado. ¡Epa! Señor director, por favor, muestrele al señor Pablo Rossi. A la música. Es muy fuerte esto. Lo que estás viendo... ¡No! Nos ponemos en un tono más... ¡No, saca! ¡No, Johnny! ¡No, por Dios! No es mío, ¿eh? Esto es... La tía Kelly. San Messi, ¿no? San Messi. La tía Kelly, que está muy cerca de las velas, la tía Kelly. Sí. Se incendia en cualquier momento. No, no, no digas eso. Se incendia, se quema la tía Kelly. ¿Está en los matafuegos, por la duda? Ah, pará, pará, tiene... Pará, pará. El detalle en la mano tiene un rosario la tía Kelly. Ah, no me había fijado. Sí, me parece que le cuelga un rosario de la mano. Le estamos... Todo, todo lo que tengan chicos, Maguen David, cruces, no sé, cosas árabes, de cualquier religión, ¿eh? Todo suma... Ahí está. Porque si no... Sí. Si no... Si no... Si no la gente se da cuenta. Si no, estamos en problema, ¿no? Si no la gente... Ojalá que Dios nos ayude. Mirá, San Messi. San Messi que está haciendo... ¿Me podés hacer una toma de San... De San Lionel? Por favor. San Lionel. Mirá como le reza la señora. Ojalá que Dios nos ayude. Ah, escuchálo. Escuchálo el menencito. Juan 23. ¿Cómo dice Juan que no lo escuchó? ¿Cómo dice Juan? Ojalá que Dios nos ayude. Sí. Que Messi nos ayude. Sí. Que Messi nos ayude por el amor de Dios. Bueno. Ya no saben... Sí, en serio, a qué recurrir, ¿no? Bueno. Sí. Ahí está. Había otras cosas, pero parece que, no sé, había un mamufa ahí, pero lo sacaron. Ah, ¿lo sacaron? Sí, sí. Para evitar problemas, ¿viste? Está bien. No vaya a hacer cosas... Para evitar... Si va a malentender, entonces... Exactamente. Sacamos, ¿no? Para no comprar quilombo. Me parece muy bien. Ya con eso es suficiente. Sí, sí, ya es un montón. Ya es un montón. Bueno. Bueno, que sea lo que Messi quiera. Lo que Messi pueda. Perdón, acá venimos analizando con... Sí, escuche a Fernando. Lo vengo escuchando. Lo que Messi pueda. Lo que Messi pueda. Me parece. Hasta dónde está lesionado. Qué sé yo. ¿Te puedo mostrar cómo amanecieron los techos de Bangladesh también en sintonía con esto? Muy parecido. ¿De Bangladesh? Bangladesh. Dale. Mirá, fíjate. Es curioso porque parece que lo aman a Messi en Bangladesh y entonces, bueno, ahí está la explicación de la bandera. Claro, claro. Bueno, Pakistán, India, ha sido una multitud de gente volcada a Messi. Mirá las banderas argentinas. Bueno, se vienen cambios, no sé, lo escuchás, Fernando. Se vienen varios cambios, no sé, dice rifle, qué sé yo. No sé, Fernando. Tres de cuatro, Fer. En la defensa, aparentemente, por lo que probó hoy, tres cambios sobre cuatro del equipo original que jugó contra Arabia Saudita. Mirá. Ahora, ¿quién es el ministro de Economía de Bangladesh? Ah, no tengo idea. No tengo la más. ¿No pueden averiguar económicamente cómo está Bangladesh? Está bien. Digo, porque... Mejor que Argentina. Esa es fácil. ¿Sí? ¿Seguro? Muy bien. Menos inflación tiene. Seguro. Bueno, digo, porque realmente si nos apoyan tanto, se podrían acordar de hacer inversiones. Uno manguito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Exacto, exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, no va a haber cambios, seguro que va a haber cambios. Entonces, el equipo no le gustó al entrenador. Ajá. Y un cambio es fácil de hacer. Lo reemplazás por otro y chau. Sí. El tema con el jugador que está, como se dice habitualmente, en el fútbol tocado. Porque el jugador que está tocado, que hace un tiempo que no juega y tiene que volver en el propio Mundial, necesita horas de juego, en el caso de Romero. Y en el caso de aquel que está lesionado, no se recupera con tanta rapidez. Con tanta facilidad. Entonces, me parece que está bien que haga una multitud de cambios. Cinco o seis cambios es una multitud. Quizá no lo que corresponde ante una situación semejante. Podría hablar hasta de desesperación. Pero el jugador que entra en la cancha mañana tiene que estar en el 100% de la condición física. Claro. Yo ahí tengo algo con el tema de la condición física. No lo hablamos recién. El que esté mejor. El que esté mejor. Punto. Punto. Como dice Famas. ¿Amigo o enemigo? Claro. Está muy bien eso. El que esté mejor. Pero estamos en la misma condición atlética, por ejemplo, de un equipo como los Estados Unidos. Mirá lo que te estoy diciendo. Yo voy volando hoy a Estados Unidos. Vos lo viste volando. Volaba. Ni hablar Brasil, ni hablar Francia. Hoy Inglaterra no fue lo eficaz que fue en el primer partido. No, no, no. Pero el Estado atlético. Tienen otra velocidad y otra intensidad. La velocidad de Francia. Son pibes livianitos. La velocidad de Francia. Mbappé. Si hay algo que ha caracterizado al fútbol de esta parte del mundo es su cadencia. Ayer Brasil, jugando como jugó, no era tan veloz como fue Estados Unidos o Canadá el otro día. Sí. Tocan la pelota, van hacia los costados, la aseguran, salen los volantes que están más arriba, se chocan con los interiores. Lo mismo Ecuador, lo mismo Uruguay. Es decir, no pretendamos que estos muchachos, porque juegan en Europa, van a alcanzar la velocidad que tienen los europeos, porque los europeos o los americanos del norte, como Estados Unidos y Canadá, tienen otra concepción del juego, han mamado otra historia. Fernando, vos viste, ¿ustedes vieron el reto que le pegó el técnico de Arabia Saudita a los muchachos? ¿Lo pasaron? No sé si lo pasaron. No, no, no lo pasaron. ¿Ah, no lo pasaron? No lo pasamos. Es extraordinario, porque digo, nadie pretende eso, somos distintos, son culturas distintas, a mí me gusta Scaloni, no importa. Yo lo que digo es, vean lo que es un líder motivacional, es muy interesante. Que además era traducido al árabe, tenía, viste que era, con el traductor árabe, la arenga, el reto que les pegó. ¿Me motivó a mí? ¿En el primer tiempo? Sí. O sea, en el primer tiempo. Cuando iba perdiendo, primer tiempo a Argentina, le gana a Arabia Saudita 1-0. En el entretiempo, en el entretiempo. En el entretiempo, sí. Sí. Mira, mira, mira. Vale. 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 ¿Vale a tu marquilla en el medio? ¿Vale a tu teléfono? ¡Vale a tu teléfono! Puedes hacer una foto con él si queréis. ¡Vale a tu teléfono! 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 ¿Vale a ver lo que ha hecho? ¿No te sientes algo? ¿No te sientes algo en el momento en el que te agrega? ¿No te sientes que pudimos regresar? ¿No te sientes? ¡No te sientes eso! ¡También jugando! ¡Vale a tu teléfono! ¡Vale a tu! ¡Vale a tu teléfono! ¡Dáren todo! ¡Cuando a tu ten vocación del bot, ¡Suscof! ¡Vale a tu teléfono! ¡Túares, ¡Vale a tu teléfono! Lo que pasa es que Renard está construido en los laboratorios europeos. Él tiene una educación de ese tamaño. Bilardo, que no tenía esa construcción, les decía a los jugadores en el vestuario, guay que vea a un jugador argentino cambiar la camiseta con un rival. Guay. Esa devoción por el otro, dame la camiseta, quiero tenerla. No, no, no. Mantengamos nuestro individualismo y punto, y se terminó. Y ahora hay que conmover a los jugadores árabes, porque el propio Bilardo me decía, que él, por ejemplo, ponía el horario de entrenamiento cuando estuvo en Libia, a las 9 de la mañana. Y el primero llegaba a las 9 y media. Tenía un equipo conformado por 25 jugadores. Y el último llegaba a las 2 de la tarde. En ese momento recién todos entraban al micro y se iban a entrenar. Previo rezo por parte de ellos. Ahora, este señor, que ganó en África dos campeonatos africanos, con Costa de Marfil y con Zambia, tiene una educación rígida. Por eso los cambió y es el gran mérito del triunfo que tienen con la Argentina. Él, en Ernest Renat. Sí, algunos planteaban que era, digamos, por la... El príncipe de Sheik. Sí, no, 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 perdón. No, no, ¿de quién era el mérito? De Ramón Díaz que había tenido... Ah, que había... Los 9. Y algún hincha de River que está por allá, me parece que sí, que se lo adjudicaba Ramón Díaz. Vos también, ¿no? Del 1. No, 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 no. Del 1. No, no, yo al revés... No, digo, porque ustedes se anotan en todas. No, no, al revés. Yo a Ramón la anoto en todas. Ustedes se anotan en todas. Al revés. Al revés. Le decían que Ramón... Yo escuchaba a un periodista deportivo hacerle bullying a Ramón. Dice, nos han ganado 9 tipos conducidos por Ramón Díaz que solo... Yo lo escuché decir esto. No sé quién lo dijo, pero no entiende lo que es Ramón Díaz. Jueguen, presión, 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 intensidad, intensidad. Dice que Ramón solamente les decía eso a los... No entiende nada. No, no, al revés, viste. Escuchame, ¿te puedo mostrar al hincha definitivo? Hincha definitivo. Tiene, creo que tiene 2 años. No sé si 2 o 3. ¿Sí? ¿Por qué? Definitivo. Es el mejor. A ver. Es el hincha que todos queremos ser. A ver. 2 años podrá... Viste la basana. ¿Quién es este? El Diego. ¿Quién es este? El Manny. ¿Este? El Tuñaveo. ¿Este? Molina. ¿Este? El Camel. ¿Este? El Tomé. El Tamén. ¿Este? El Diego María. ¿Este? Poil. ¿Este? Poil. ¿Este? Este es Poil. Sí. ¿Este? El Tuño Mero. ¿Este? Este es Tuño Mero. Sí. ¿Y este? Este es Poil. Pejera. ¿Este? El Seño. ¿Este? Poil. ¿Este? Poil. ¿Este? Nada. ¿Este? El Tuño. ¿Este? El Tuño. Sí. ¿Este? Nada. ¿Este? Este nada. Bueno, pero ¿Este? Papu Lómez. ¿Este? Juan Rávales. González. González Rávales. ¿Este? Estorio Martínez. ¿Y este? Estorio Martínez. ¿Y este? Messi. ¿Qué divino? ¿Por Dios? Se pinta de todo, ¿eh? Este es un... Lo pifió una. Este chiquito ya va para... Este... Impresionante, ¿eh? Para presidente. Para presidente de la FA. Ganaría el Odol Pregunta. Eso te iba a decir. Mirá la edad. Yo te iba a decir lo mismo. Un Claudio María Domínguez chiquitito. Se fue. Un Claudio María Domínguez chiquitito. Los ocho calones. Hoy sería los ocho calones. Los ocho calones. Yo me quedé pensando, claro, pero está leyendo. Pero no lee. No, no, no. De memoria. Claro, es un nenito de los avileros. Todo de memoria. Todo de memoria. No, no, no. Impresionante. Es el furor que también despertó esta selección. Por eso estamos tan... Sí. Así medio desubicados, ¿no? Porque de verdad generó furor. ¿Te acuerdas cuando decíamos el álbum de figuritas? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿No hay? Totalmente. Y ahora estamos todos como... Che, era un poquito más esta selección, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. El baldazo de agua fría. Yo creo que, de todas maneras, nos va bien mañana. O sea, como seguramente... Vuelve a cambiar el clima. Y vuelve a cambiar el clima. Vuelve a cambiar el clima. Ya ganamos nuevos, ya. Sí, sí, sí. Totalmente. No sé. Totalmente. La pregunta, bueno, es exactamente. ¿Qué puede hacer Messi? ¿Vos creés que Messi puede sacar eso que son distintos? Lo has analizado brillantemente. ¿Puede sacar algo de eso que tenía el Diego, de ese amor propio? Lo que es, jugar como está él, demuestra que tiene... Son tan distintos. Uno, como te dije antes, sanguíneo, Maradona, explosivo. Este chico es más bien introvertido, apocado. Pero los dos tienen el mismo corazón. Porque jugar en las condiciones que jugaba Maradona y en las que va a jugar Messi. Además, después de perder el primer partido ante un equipo mexicano para respetar, hay que tener un gran corazón. Espera, me dicen que tenemos un mensaje. No sé, yo no... Sigo órdenes, sé. ¿Mariano Kloss? Mirá, me dicen que tenemos el supuesto mensaje que le habría mandado Mariano Kloss a Messi. Qué fuerte. No sé. Epa. Desconozco, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, escúchalo. ¿El mensaje? ¿Y? ¿Y? ¿Y el mensaje? No sé. Me dicen que había un mensaje, no... ¿Cuál sería el mensaje? No sé, no sé, no sé. Bueno, ahora... ¿Viene el tercero? ¿Qué? Ahora veremos, ahora veremos. Bueno, cuando esté, cuando esté, usted me avisa. No, yo te quería mostrar... Terrible, qué mensaje. Yo te quería mostrar el gol. Estábamos hablando del Diego. ¿Qué? Me corrió una electricidad. Sí, claro. ¿Viste, viste, viste el... ¿Tenés el fetejo de los Thanos? ¿Tenés el fetejo de los Thanos? Yo te vi que estaba... Sí, sí lo viste. ¿Cuál? El fetejo de los Thanos, la conmemoración de Maradona. Ah, es hermoso, hermoso. ¿Lo tenés, Pablo? Sí, divino, divino. Lo que le mandaron a Claudio. Se lo mandaron desde Napoli. Ah, me sabía. Desde Napoli. Mirá. Qué divino esto. Mirá. 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 Mamá. Mirá. 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 ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Sai, percé, mi mate corazón! ¡Oficio Maradona! ¡Oficio Maradona! ¡Fue, nomás! ¡Inamorando son! ¡Sí! ¿Hoy fue? ¡All en Napoli! No busquemos comparaciones porque no las vamos a encontrar. Es injusto, es injusto con Messi. Son, como decía Fernando, características diferentes, personalidades diferentes, juegos diferentes. No, no lo vamos a encontrar, pero qué hermoso, hermoso. Qué lindo, magia, un poquito. Ahora sí, me dicen que ahí llegó, a ver el mensaje. ¡Hola, Lío! ¡Ponete las pilas, hermano! ¡Se fue el dólar a la mierda! ¡Ya está arriba de 300! ¡Pide la señora que muevan el orto! ¡Así que no rumban los huevos! ¡Perfecto! ¡Ah, es un mensaje de parte de la señora! ¡Ah, de parte de la señora! ¡Ah, que se fue, claro, se fue arriba de 300! ¡Tal cual! Ok, ok, perfecto, perfecto. Ahí sí, es complicado. Bueno. Bueno, mirá la encuesta, ahí está la encuesta de Giacobbe, y ahí no te pongas celoso, hay una encuesta también de D'Alessio, que te salió a competir fuerte. ¡Venga, venga! Dice, ¿qué pasó con Argentina en su partido de debut? Bueno, tuvo un mal día 40%, 35% se frustró por los goles anulados y no pudo revertirlo, 35% le hizo mal su planteo táctico, 24% se vio superada físicamente. Bueno, esto es opiniones, ¿no? Pero vamos a lo político, que es lo que importa. ¿Cómo influye el Mundial en el humor de los argentinos? Humor. Palabra clave. Sí. 82% en alguna gran medida, 17% poco o nada. Ahora, ¿cómo influye el Mundial en las elecciones? ¿Ve cómo cambia? Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Que es un poco lo que decías vos. Claro, en el mismo sentido de lo que pudimos encuestar nosotros. Que es efímero, digamos. Ahora, cuando... Impacta, pero no dura. Exacto. Impacta, pero no dura. Cuarto plazo. Y cuando le preguntás a los encuestados si influye sobre uno mismo, si influye sobre los demás... Cambia. Claro. Uno se siente y contesta que no es tan influenciable, por no decir otra palabra, que no es tan influenciable como para cambiar el voto por un resultado futbolístico, pero cree que los demás... Pero considera que vive dentro de un país de cabeza de termo. Exactamente. Diría el que siempre se sienta acá, que es el Feynman. Exactamente. Lo que pasa es que ganar un mes de no debate sobre los problemas argentinos es un montón. Sí, sí. A ver, no es que esto cambie el curso electoral, pero hoy estaríamos discutiendo con economistas en la mesa y en la mesa que el dólar está a 3.20. 3.20. Y estamos viendo cómo va a salir la selección argentina. No digo que esto sea súper beneficioso para el gobierno, pero para un gobierno que está corralado acá de las decisiones que toma, correr el eje del debate unas semanas está muy bien. Está claro que dijo Kelly que todo este mes no iba a haber inflación, excepto que Argentina se vuelva, ojalá que no, pero que Argentina se vuelva... ¿no? Ahí se corta. Sí, ahí vuelve toda la realidad. No, pero es verdad algo que dice Lucas. Hoy si no estuviera el Mundial estaríamos debatiendo el dólar soja a 2.30, la sangría de reservas, ¿no? El dólar a 3.20 en el dólar blue. Totalmente. Pero bueno, el Mundial, pero es corto plazo. Es súper corto plazo. Son semanas, son semanas. Porque además, porque además se presume y se sabe que termina el Mundial cuando termine y el tsunami de cosas que tenés, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, la incertidumbre lejos está de despejarse. ¿Vos viste hoy el tuit de Gabriela Cerruti? Conectando un poco con la actualidad. ¿No lo viste el de recién? El de recién no. Se juntaron Alberto y Massa, hace un ratito. ¿Viste que Massa no? En realidad Alberto fue a ver a Massa. Claro, pero ahí lo anunció el dólar soja. ¿A dónde se reunieron? En el Ministerio de Economía. Alberto fue al Ministerio de Economía. Pero mira esto. Sí. El presidente y el ministro. El presidente es el de la izquierda. ¿Estás seguro? El primero que está en la imagen es el presidente. Perdón, no veo. Y falta Ringo. No veo, traeme, 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 no veo, es la presbicia. Es muy fuerte el tuit. El primero es el presidente. No me queda muy claro, la verdad. Pero faltan Paul y Ringo. Ah, no, no, el presidente está atrás. Habría que poner en circulito. ¿Cuál es el presidente y cuál es el ministro? Yo te juro que no, me acercás a mí también. No, no, yo también. Por lo que veo, el canoso es el que está detrás. No sé si es el que le lleva la valija. En esa foto, Massa está más grande que Alberto, ¿no? Tiene más centralidad. Además, dice el presidente y el ministro, para hacer bullying, dice Serruti, ¿no? Solo para joder el tuit. Es un gesto que Alberto vaya a la oficina de Sergi, ¿no? De debilidad, un gesto de debilidad. Acuérdense, si yo mal no recuerdo, que Alberto se enteró de la renuncia de Guzmán comiendo en la casa de un empresario de medios. Los presidentes no van a la casa de los empresarios, los empresarios van a ver al presidente. Alberto no tiene vocación de líder, ni le da para ejercerlo. Hay video, me dicen que hay video. A ver, a ver. Ahí está, mirá. Ah, con música, todo. Mirá. Ah, mirá. Incluso la actitud corporal, ¿no? Exactamente. Como puede ser, la actitud corporal. Entra primero más, a ver. No, son pavadas, ¿no? Simbolismos. Sí. Es un gesto que Sergio lo atienda. Se hizo el tiempo, ¿no? No, pero Jorge, lo gestual, la política y el poder está hecho de lo gestual, obviamente. Pero ustedes que tienen más experiencia, ¿tiene alguna explicación esto? Sinceramente, más allá de lo que comentan ustedes con cierta sonrisa, ¿tiene alguna explicación que el presidente haya ido al Ministerio de Economía? Si vos podés decir, ¿hay alguna razón? El presidente se quedó sin poder, que es un pato rengo absoluto, esa es la explicación, Fernando. Bueno, pero esto lo manifiesta de una manera brutal. Brutal. Brutal, sí. Perdón, a mi criterio, atrás de esa imagen, tenés algún genio, asesor, de la política creyendo que hay que mostrar un presidente que sale de su despacho, que no está cerrado. Que no está con problemas de salud, ya. Que gran barba, uno que juega para cambiemos. Bueno, probablemente esté jugando doble y que además está comiendo nuestros impuestos para hacer este tipo de cosas. Gracias. Que también son la gente que sentó a la esposa del presidente a armar una cunita que no tenía nada, digamos. Pero ahí atrás alguien pensando las cosas y la están pensando al revés hace mucho tiempo y no se dan cuenta. Es el mismo que mandó... Ah, no, no quiero spoilear. No spoilear. No quiero spoilear. ¿Podemos mostrar los personajes del año? Me vas a decir, ¿qué? ¿Se volvió un programa de espectáculos este? Tranquilo, Fernando. Te voy a mostrar la tapa de la revista Gente de hoy. ¿Es de hoy? Es de hoy, sí. Es de hoy. Esto que vas a ver ahora son los 100 personajes del año, ¿no? Donde uno tiende a pensar que son las figuras más importantes de todo tipo. Del deporte, de la política, del espectáculo. Los personajes del año. Los personajes del año. La tradicional tapa de la revista Gente. Lo que pasa es que va cambiando con las redes sociales porque ahí aparece un influencer que ustedes no conocen, pero son los personajes del año. Son los personajes del año. Poné y si querés la comentamos porque la revista Gente te hace una lista de los personajes del año. Entonces te empieza a nombrar. Bueno, ¿quiénes están en la tapa? Está obviamente Mirta Legrán, Susana Jiménez, Moria, Tinelli, Natalia Oreiro, Pampita, Benjamín Micuña, que son incuestionables. Ahora, el séptimo personaje del año que nombran en la lista. No, 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 no. No lo voy a nombrar. Déjame seguir mirando. Lo veo ahí a Luciana Géuna, Barili, Cristina Pérez, Alex Canigia. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí está todo bien. En mayo pasado, describen por qué está este personaje del año acá. Séptimo nombrado en importancia. Séptimo. Bueno, en mayo pasado, este personaje se convirtió en madre de Francisco, que nació días después del cumpleaños de otra persona y fue el primer bebé de la historia nacido en tal lugar. Además, es la explicación de por qué está ese personaje ahí. Además, este año fue elegida, es una mujer, tapa de gente por representar, atentí con esto, una de las 12 causas anuales del grupo que es dueño de la revista, que es amor incondicional. O sea, está elegido este personaje, séptimo en importancia en los 100 personajes del año, por representar el amor incondicional. Miren en el medio, ahí lo ves a Baras y Florencia de la B. Vayamos a la persona. Ahí está. No es Vicuña. Es ella. No es Maratea. Es de Fair Lady. Es Fabiola Yanis. Pará, está puesta porque... No, no, sí, hay un montón que están puestos. Está agregado por Photoshop, claramente. Se enteraron todos que están ahí, pero no fueron todos juntos, está claro. Raro el brazo, ¿no? Sí, lindo vestido. Pero es raro que esté la primera dama en los 100 personajes del año, porque, bueno, nada. Pablo Rossi te dejamos... Está tomando carrera, Rossi. Es una mujer, es una mujer de lo que yo conozco, que no es tanto, de la mayor banalidad que he visto, la banalidad absoluta en la figura de la primera dama con una afrenta muy grande, porque si fuera solo banalidad, si fuera solamente superficialidad, los mediocres están hechos de todas estas cosas. Pero fue la afrenta de la fiesta de Olivo, fue una afrenta muy grande. Perdón, ¿estaba al lado de Mirta y de Susana? ¿O vi mal yo? ¿Me podés poner la imagen de vuelta, por favor? Está Susana, Mirta, Natalia Oreiro, Fabiola, Vicuña y Andy. Está en la centralidad de lo más importante de la etapa. Mirá, a ver, es tan simple, es tan simple. ¿Qué se va a llevar Alberto Fernández, de recuerdo? El álbum de fotos de los presidentes que estrechó la mano o a los que le hizo como carna. ¿Qué se va a llevar la primera dama? Se va a llevar esta foto de la revista Gente. Esto es lo paupérrimo del resultado político farandulesco del gobierno. Esta es la mujer, perdón, esta es la mujer que me pidió a mí personalmente por la televisión que me encerrara en mi casa, yo estuve ocho meses sin ver a mis hijos. Exacto. Mientras ella estaba de joda. Esta es la mujer que te decía, quedate en casa, mientras, ¿querés ver lo que pasaba? Mirá, 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 mirá lo que decía ella, dale. Que es una pasación, que es una pasación, que es una pasación, que es una pasación. Gracias, güey. Creo que habla más de la revista que de la señora. Ahí tenés un dato para agregar, que la revista cuenta a los ausentes con aviso, los que los invitaron y no fueron y avisaron. Sergio Massa, que está bien que no haya ido, Larreta también, Miley, Wanda Nara, Kicillof, por ejemplo, lo invitaron como personaje del año Kicillof. Yo, la verdad que estoy sorpresa. Bueno, y Franchela, digamos, y Hilario Espósito. Yo creo que Fabiola no debería haber ido, digamos, porque si no va el presidente, no debería haber invitado. No, pero supongo que alguien le invitó por alguna razón que conoce. Bueno, claro, tenés que decir muchas gracias por todo, no voy a ir. No, no, por supuesto. Igual esas cosas no son así. No, no funciona así. No, no, yo entiendo tu punto, pero por general es al revés. Llaman y dicen, ¿puede ir Fabiola como personaje del año? Tiene que ir Fabiola. Se arregla, se arregla de cualquier momento. Yo estoy tentado, yo no lo tengo en la memoria, no lo voy a poner a Fernando que lo haga, pero había épocas en donde la revista Gente convocaba a personajes del año... Otra cosa, ¿no? De la cultura. Cambio, cambio. Creo que por esa foto ha pasado Jorge Luis Borges, han estado, ¿no? Sergio Renan. Sergio Renan. ¿Qué querés? Hombre y mujer de la cultura. ¿Qué querés? Ahora está Lámenz, por ejemplo. Bueno, Lámenz, una personalidad destacada. Está Lámenz. Creo que también es un retrato de época. Es un retrato de época de la sociedad. Es un retrato del país. Del país. Es la decadencia de un país. Exacto. La decadencia de un país. Una devaluación. No se devalúa solo la moneda. No, no se devalúa un país moralmente. Total. Yo te recuerdo que en el medio de la cuarentena, eterna, estricta y feroz, esta señorita, señora, recibió en Olivo 61 servicios de peluquería, 11 servicios de estilista, 26 servicios de fitness y coaching, y 43 servicios de estética corporal y facial, más lifting de pestañas. Yo no sé si vos tenías todo eso en la cuarentena. No, a eso me refiero. Esta mujer debería haber pedido disculpas hasta que su marido termine el mandato. Claro. Debería haber hecho un acto de constricción permanente. Sí. Un acto de mea culpa y de reconstrucción de la credibilidad. Hizo todo lo contrario. Claro. Con la anuencia de las revistas del corazón que la entronizaron. Mirá, como te decía la First Lady, quedate en casa. No salgas. Quedate en casa. Mirá, ¿eh? En este momento que nos toca atravesar a los argentinos por la pandemia del coronavirus, todos contamos con la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de cuidarnos. Por eso, tenemos un mensaje para vos. Escuchanos. Quedate en casa. Divino. No, ya está. No, no, no me... Es, es, es... Y bueno... Sé que es irritante de muchas cosas. Es muy irritante. Es muy irritante. Bueno, escúchame, te dejo con el Mundial poniéndole mucha energía para mañana. Ahí está el santuario. Lo último. ¿A vos te gustan los relatores más tranquilos o más pasionales? O sea, los neutros que relatan, como era mi viejo, viste, que relataba más así el nombre. Sí, tu viejo. O te gustan más los fervorosos que se ponen con el partido. Me gustan los descriptivos. Bueno, te traje el otro estilo. Mirá, fíjate, mirá. A ver... La pide también por adentro, Ventancur. Le busca Valverde, Valverde. Sigue, tirá. Hasta que... ¡Tirá! Y lo violento pegó en el palo. La puta madre que lo parió, carajo. Pegó en el puste derecho y se salva milagrosamente el conjunto coreano. Sí. Me gusta este relato. O sea, que hoy lo pasé por la radio. Ah, sí. ¿Por qué? Porque al lado mío está José Gabriel Carvajal. Ah, mirá. Y José Gabriel es uruguayo, charrua. Entonces se lo pasaron de allá. Mira, él me cuenta que este es un ídolo. ¿En serio? Absolutamente. Es uno de los relatores... Es el mejor relator que tiene Uruguay. Exactamente. Me gusta. El mejor relator que tiene Uruguay. Me gusta. Yo quiero así. Quiero un poquito más de garra. Sin ningún tipo de... Así, vamos. Espera de garra como Messi la puta madre. Johnny, ¿te robo un minuto? Sí, sí, Fernando. El otro día comentamos los números del censo. Sí, señor. Inmediatamente que salí de aquí, después de haber estado en tu programa, me llamó Marcos Labaña. Bien. Muy preocupado por lo que habíamos dicho. Creo que también lo llamó el diputado Negri. Y me dijo que un censo... Se necesita más de un año, más de 13 meses, 14 meses para conseguirlo. Que es mentira que se han robado los datos y que me invitaba a que fuera al INDEC, cosa que acepté, para que me lo explicaran. Muy bien. Pero me parece que antes va a recibir a una comisión de diputados que quiere también averiguar y quiere saber cómo se gastaron, por qué se gastaron y si realmente es el tiempo que se demora. Ahora, creemos que debe ser así, porque estaba muy preocupado por lo que nosotros charlamos en tu espacio. Bueno, déjame agregar simplemente que esa es la actitud de Marcos Labaña. Nosotros también nos criticamos por la radio y hizo exactamente lo mismo. Me invitó a ir. Yo le digo, Marcos, en vez de tantas visitas guiadas... Resuelvan el... ¿Por qué no? No, no. Y nos explica en una conferencia de prensa. Más fácil. Más fácil una conferencia. Y si ponen los datos, entrega los datos... No hagan una visita, claro, no hagan una visita guiada. Entreguen los números, si no están perdidos, si no... Y ya está, ¿no? Totalmente. O en todo caso asuman el error. Bueno, me dicen que los mexicanos, nuestro rival mañana, también tuvieron su propio desfile inaugural del Mundial. No sé, la producción me desconcierta con estas cosas. México tuvo su propio desfile. ¿Querés verlo? Tuvo su propio desfile. Chau. Un 20, 3, 3, 3, 3, 3. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué traidor! ¿Cuál era el chavo? ¿Sabés? Tercero. Bueno... Escuchame, en un rato vuelvo, ¿eh? ¡Ah, claro! Sí, en un rato vuelvo. Y vuelvo con el señor Fernando. Los dos nos vamos a deconstruir en otros personajes. ¡Está perfecto! Les digo, lo que vieron hasta aquí no va a ser lo que van a ver en un rato. No, vamos a estar charlando en un mano a mano. Viene Durán Barba en un rato. ¡Espectacular! Y el editorial, lo adelanto, Argentos. Que no es Pepe, Argentos. Vamos a hablar un poquito más de política, me parece, con Fernando. Me dicen que lo del chavo fue lo que más gustó de todo lo que hicimos. Nunca más hablo de política. ¡Chau! ¡Arrancamos!